Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. El día de hoy vamos a hacer una lectura tomando en consideración que es el último mes, no es cierto, es el último día del mes de julio. Y lo que yo quiero saber, lo que quiero descubrir y lo que seguramente también quieres descubrir tú es qué es lo que te está bloqueando, por qué no estás avanzando, qué es lo que te está provocando un estancamiento, ya sea en el amor, en tu economía, en tu espiritualidad, qué es lo que te está bloqueando y cómo lo puedes desbloquear. Le vamos a preguntar al tarot, voy a tratar de ser breve, precisa, concisa y al mismo tiempo muy honesta, porque en ocasiones el bloqueo puede venir de nosotros mismos, en otras ocasiones puede venir de un factor externo. Vamos a preguntar por qué estamos bloqueados, qué nos está bloqueando. Vamos a hacer nuestros tres montoncitos, estamos utilizando el tarot de Morgan Greer. Y lo que estamos preguntándoles, qué es lo que nos está bloqueando y cómo lo podemos desbloquear. En la opción número uno vamos a colocar esta piedra turquesa, en la opción número dos vamos a colocar esta piedra pirita y en la opción número tres vamos a colocar el ojo de tigre. Trata de conectar tu intuición con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. Por otro lado, te comento que este es mi número de teléfono en el que te puedes comunicar vía WhatsApp, ya sea por mensaje de texto o audio. No llamada directa, llamadas directas no respondo. Entonces ahí te pueden dar información de las lecturas personales. Te recuerdo que hasta hoy, hasta las 12 de la noche, puedes realizar el pago de una lectura presencial agendada, no urgente, en la que tendrías que esperar ocho días hábiles para que tuvieras tu cita conmigo, pero tienes únicamente hasta las 12 de la noche del día de hoy. Ya si no aprovechamos esta oportunidad el día de mañana, pues ya serían las opciones de siempre, que es la opción normal en video, en la que tienes que esperar ocho días hábiles. La opción normal, perdón, la opción urgente en video, en la que se te entrega un día después. Y la opción urgente, que es presencial, que es la que tiene un costo más alto y que en esta ocasión yo la quise volver más accesible. La única diferencia radica en que no es inmediata. Tienes que esperar ocho días hábiles para que te haga tu lectura. De cualquier forma, aquí te dan información de los servicios que proporciono. Y también si quieres saber acerca del curso del tarot que ya está a la vuelta de la esquina, pues pregunta también en ese número porque en esta ocasión hay cosas adicionales que se van a dar, aparte de lo que se está mencionando en la información, pero únicamente lo digo cuando me contactas de manera personal. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias por tu presencia y deseo muy sinceramente que julio haya cerrado para ti de una manera espectacular. Y si no fue así, bueno, pues el día de mañana comenzamos otro ciclo que es el mes de agosto, en donde vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes y de quitar esos bloqueos. Precisamente por eso quise hacer esta lectura en este momento para mañana ya comenzar con una nueva actitud, haciendo lo que el tarot nos aconseja hacer para quitar esos bloqueos que están en nuestra vida. Vamos a ver, hacemos a un lado la opción número 3, hacemos a un lado la opción número 2 y comenzamos con la opción número 1. ¿Qué es lo que te está bloqueando? Vamos a sacar una carta guía. Es el 3 de oros, el as de espadas, el sumo sacerdote, la justicia, el 4 de bastos, el 7 de oros, el 2 de bastos invertido, el 5 de espadas, el 8 de bastos, el carro invertido, el 10 de copas invertido y en el fondo de la lectura tengo la carta del colgado. Bueno, mira, yo te dije, el bloqueo muchas veces puede venir de un entorno, pero también muchas veces puede venir de nosotros mismos. Cuando yo veo las cartas que me están apareciendo y veo la primera que me está apareciendo aquí, que es un 3 de oros, el 3 de oros tiene que ver con pedir apoyo, pedir guía o pedir consejo. Pudiera ser que no estamos escuchando sugerencias o consejos de los demás, que estamos a lo mejor resultando un poco soberbios para escuchar consejos o para escuchar opiniones o para escuchar una crítica constructiva de parte de los demás. Y evidentemente hay un dicho popular en México que dice que el que no oye consejos no llega viejo, porque pues hay ocasiones en que sí tenemos que ser muy selectivos en cuanto a la persona que nos está aconsejando. No todas las personas tienen el nivel para aconsejar. No puedes seguir los consejos de cualquier persona. Tú tienes que ser muy inteligente y tú tienes que analizar si esa persona tiene la sabiduría para poder aconsejarte, pero además sí tiene la buena intención para hacerlo. Entonces, cuando tú veas que una persona cumple con esas dos características, pues lo escuchamos. Pero cuando no, pues no. Pero aquí me parece que sí se ha acercado a ti personas que pueden ser sabias, que pueden tener conocimiento de la vida y que no las estamos escuchando, que estamos queriendo hacer nuestra santa voluntad y que al querer hacer nuestra santa voluntad, pues las cosas no nos están saliendo de la manera que nosotros queremos. De hecho, cuando yo me voy a la primera línea que me habla de los antecedentes, de por qué está un estancamiento en este momento en tu vida, estamos comenzando con un as de espadas. El as de espadas, pues de lo que me está hablando, es de que tu vida ha tenido un antes y un después. A partir de que empezó esta situación no tan positiva en tu vida, pues tu vida ha cambiado totalmente. La carta de las de espadas representa un corte. Lo que pasó antes probablemente fue bueno y lo que está pasando en este momento, pues no lo es tanto. Yo creo que al tener la carta del sumo sacerdote, tiene que ver con... Sí, yo creo que aquí hay algo que tiene que ver con un aprendizaje o que tiene que ver con... Para aquellos que creen en Dios, pues la divinidad, para aquellos que creen en el universo. Es como si el universo nos quisiera poner un examen y nos estuviera diciendo, mira, como tú no tienes la capacidad ni la humildad de pedir consejo y de aprender de los consejos que te dan, entonces yo voy a hacer un cambio en tu vida que te va a doler porque el corte duele, el corte duele. Pero lo que estoy buscando, te estoy hablando como si fuera ese poder superior o como si fuera el universo, es que tú adquieras madurez a través del dolor. ¿Por qué? Porque la carta del hierofante o sumo sacerdote es una carta con un número 5. El número 5 está directamente asociado con una inestabilidad en tu vida, lo que significa que después de este cambio tú comenzaste a tener una inestabilidad. Pero déjame decirte que es precisamente en los momentos de inestabilidad cuando se da el crecimiento espiritual del ser humano. Las personas crecemos a través de la adversidad y muchas veces como que no entendemos lo que estamos viviendo. Yo creo que lo que estás viviendo sí tiene que ver con una falta de humildad para escuchar opiniones, pero también tiene que ver con una prueba del universo precisamente para quitarnos esta actitud que puede llegar a resultar egocéntrica. Porque tengo un 6 de bastos aquí. Me parece que al tener un 6 de bastos, pues tenemos una actitud que me parece que en muchas ocasiones puede ser sobrada. Tenemos una actitud que en ocasiones podemos llegar a sentirnos superiores a los demás. Y al ser así, pues el universo lo que te está diciendo es, mira, no eres tan grande, no eres tan grande. Vengo a ponerte esta prueba porque si tú eres muy grande, entonces yo te pongo una prueba grande porque las pruebas grandes son para los grandes guerreros. Entonces, creo que aquí tiene mucho que ver con una lección. Creo también que al tener la carta del 7 de oros, pues estamos siendo impacientes. Queremos que esta situación o que esta racha por la que estamos atravesando de inestabilidad y que tiene que ver con una prueba del universo pase rápido. No queremos esperar. No queremos esperar. Y además, al tener la carta del 2 de bastos invertido, no estamos viendo las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor para poder avanzar. Por lo tanto, en esta opción yo creo que el bloqueo viene de parte de nosotros mismos. Hay ocasiones en que el bloqueo puede tener que ver con enemigos, puede tener que ver con malas energías. Pero en este caso estamos hablando de un 2 de bastos invertido donde yo tengo posibilidades, me refiero a ti, pero no soy capaz de verlas. Y no soy capaz de verlas porque no soy capaz de poner distancia con esas posibilidades. Y al no poner distancia, pues no las veo. Fíjate, tú ves esta carta a esta distancia, pero ¿qué pasa si yo la acerco al teléfono, a la cámara? Pues tú no terminas viendo nada. Entonces necesitas poner distancia de la situación que tú estás viviendo, de la racha que tú estás teniendo, para que tú puedas encontrar las posibilidades que te van a ayudar a abrir esa puerta que tiene que ver con el bloqueo que tú tienes. Esa puerta está cerrada, pero en el momento en el que tú te alejas, tú ves el panorama completo y tú vas a ver dónde está la llave para poder abrir esa puerta. Al tener la carta del 5 de espadas, yo creo que hay un conflicto porque no tenemos la mente clara. Es decir, esta situación que estamos viviendo nos ha venido un poco grandes, nos ha descolocado y ha hecho que nuestros pensamientos estén desordenados. Te repito, queremos todo rápido y al querer todo rápido, nosotros mismos vamos realizando acciones que nos van formando lo que estamos viviendo en una especie de bola de nieve. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú quieres todo rápido y resulta que ya estás en una situación problemática, quieres rapidez contra eficiencia. Entonces al querer todo rápido, resulta que lo que te dan no te sirve, porque al ser rápido, pues no, no era la solución que necesitábamos. Pero como que se va haciendo una bola de nieve y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo el problema por nuestra falta de paciencia. Fíjate, nuestra falta de paciencia, que tiene que ver con este 7 de oros, el 8 de bastos, y con este carro invertido, lo que me está diciendo, tu impaciencia te está llevando a tomar decisiones precipitadas que te están llevando al borde del abismo. Pero además, me parece que en algunos de los casos, nosotros no estamos siendo el apoyo de nuestra familia. Me parece que le estamos dando la espalda a nuestra familia. Y aquí podría ser, te pongo un ejemplo, podría ser que tenemos una pareja y en este momento esta pareja no está con nosotros, pero nosotros adicionalmente tenemos una familia que no es la familia de esa persona. Y tú pones esa familia en primer, perdón, tú pones esa persona en primer lugar y haces de lado a tu familia, olvidando que es tu grupo, que es tu comunidad, son personas con las que tú tendrías que compartir y convivir. Aquí hay algo que tiene que ver con el factor familia que está de cabeza. Es decir, tú no estás haciendo tu parte dentro del grupo familiar, o no estás apoyando, o no estás siendo empático, o no estás resultando ese apoyo que se requiere. Cuando tú eres miembro de una familia, no se trata únicamente de llevar el mismo apellido. Se trata de que cuando hay dificultades, ayudo. Ayudo porque yo no puedo pedirle al universo algo que yo no estoy dispuesto a dar. La carta que me queda en el fondo de la lectura me dice, sí, efectivamente estás en un tiempo de estancamiento, pero ese tiempo de estancamiento se va a quitar cuando tú seas capaz de ver lo que tú estás viviendo desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, y cuando tú solo sueltes las amarras. Esto requiere un sacrificio de tu parte. Y tal vez el sacrificio que requiere tiene que ver precisamente con aprender a vivir los procesos y a tener paciencia, porque me parece que queremos todo muy rápido, que al hacerlo todo rápido nos estamos desbocando y que estamos perdiendo la paciencia. Pero aquí yo veo otro factor muy importante, que es el que nosotros no estamos siendo buenos miembros de nuestra familia. Si somos padres, estamos descuidando a nuestros hijos. Si somos hijos, estamos descuidando a nuestros padres. Si tenemos una familia y estamos compartiendo, pues la estamos relegando. Y además, otra cosa que yo veo aquí es que tenemos una actitud que en ocasiones puede llegar a ser soberbia o arrogante. Y al tener esa actitud soberbia o arrogante, el universo, a través de la justicia y el sumo sacerdote, te han venido a decir, mira, te voy a enseñar que en esta vida tienes que ser humilde porque estás siendo egocéntrico y esto te está provocando bloqueos. Tienes que aprender. Pues esto es lo que a mí me dice esta opción. Yo confío en que esta lectura te será de utilidad. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra opción número dos, que es la piedra pirita. Y vamos a ver qué es lo que te está bloqueando y cómo quitar esos bloqueos. ¿Y a qué me refiero con qué es lo que te está bloqueando? Cuando tú estás en un tiempo de estancamiento, que te esfuerzas y no consigues avanzar, hay un bloqueo. El bloqueo puede ser en el amor, puede ser en el dinero, puede ser en tu salud. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que te está bloqueando, qué es lo que te está provocando ese estancamiento y cómo lo puedes quitar de tu vida. Vamos a ver. Bueno, mira, esta carta salió, se volteó, lo que significa que tendría que salir en esta opción. Tengo una reina de copas invertida. Tengo el 10 de oros. Tengo el 8 de espadas. Tengo el rey de espadas invertido. Tengo el 5 de copas. Tengo el 6 de oros. Tengo el 9 de espadas. Tengo el 9 de oros. Tengo la estrella, la torre, el paje de oros invertido y en el fondo de la lectura tengo la carta de la fuerza. Bueno, mira, ¿qué es lo que yo veo en esta opción? Yo te dije, cuando tú vienes conmigo, yo trato de ser muy honesta. Muchas veces esperamos que cuando se habla de bloqueos, lo que queremos ver es que nuestro bloqueo tiene que ver con terceras personas, que terceras personas nos están bloqueando el camino. Pero realmente, cuando hacemos una lectura responsable, cuando la persona que te está haciendo la lectura es alguien responsable del mensaje que te están dando, pues te va a hablar con la verdad y te va a decir que el bloqueo tiene que ver contigo. Porque de nueva cuenta, vuelvo a ver un bloqueo que tiene que ver contigo. Mira, tú tienes una reina de copas invertida. La reina de copas invertida me está hablando de varias situaciones. Cuando está en una posición correcta, la reina de copas es la maestra de las emociones, lo que significa que ella tiene un control de sus emociones, sabe en qué momento expresarlas, en qué momento callarlas. Tiene un control total de sus emociones. Y además, la reina de copas en una posición correcta es un imán de bendiciones porque tiene que ver con receptividad. Es la carta de la receptividad. Cuando yo la tengo invertida, significa que la persona que está haciendo la consulta está teniendo un descontrol de sus emociones. Es decir, como que has perdido tal vez esa, y voy a repetir muchas veces la palabra control porque es lo que me sale mucho en esta lectura, has perdido el control de tus emociones, has perdido el control de tus sentimientos. Y en el momento en que lo has perdido, esa copa que representa receptividad la tengo de cabeza, lo que significa que lejos de recibir estoy rechazando las cosas buenas que me puede traer el universo. Y tiene que ver con mi descontrol. Yo hace poco le comentaba a una persona que cuando tú vibras en una frecuencia baja, tú empiezas a traer cosas negativas a tu vida. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras el imán invertido. Entonces tú empiezas a traer cosas negativas y me parece que eso es lo que te está pasando. Estás tan triste, estás tan centrada en el pasado, estás tan centrada tal vez en lo que estás viviendo que has perdido el control de tus emociones y al perder el control no estás receptiva. Es como si estuvieras bloqueada, si estás bloqueada, pero es como si estuvieras blindada y como si no estuvieras permitiendo que nada bueno te llegara. Creo que al tener la carta del 10 de oros, pues tú vienes de una época de abundancia total. La carta del 10 de oros nos habla del todo, de la familia, el dinero, la salud. Estabas bien, muy bien, pero de pronto sí comenzaron esos bloqueos que te están provocando además culpa. Yo creo que este control o este descontrol que te está ocurriendo, la falta de control y el descontrol que tú estás viviendo tiene que ver con la culpa que estás sintiendo porque me parece que tú te estás responsabilizando de haber perdido esta abundancia o de haber dejado de tener esa abundancia. En este caso, yo te voy a decir, es bueno asumir nuestra responsabilidad, pero el asumir nuestra responsabilidad es diferente a sentirnos culpables. La culpa nos genera bloqueos. El asumir responsabilidad es como la energía del mago. Asumo mi responsabilidad y transformo esa responsabilidad y esas acciones en algo positivo. Aquí me parece que estamos tomando la actitud negativa, estamos teniendo la frecuencia vibratoria baja. Me siento culpable por haber perdido esta abundancia y eso hace que mi mente no esté clara porque tengo el rey de espadas invertido y que yo esté todo el tiempo, todo el tiempo pensando en la pérdida y no en las posibilidades que todavía tengo en mi vida. Y esto puede aplicar, mira, si la abundancia era en el amor, bueno, pues te sientes culpable por haberla perdido y en este momento tu mente no está clara y estás llorando por la pérdida. Si la pérdida es de naturaleza laboral o económica, te sientes culpable por haber perdido esta abundancia, no tienes la mente clara y estás llorando todo el tiempo y recordando el pasado. Ahora, yo creo que esto tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque tengo dos cartas con un número nueve en el presente. Tengo un nueve de oros y tengo un nueve de espadas. El nueve de oros me habla de cierta autosuficiencia, es decir, me parece que tengo bloqueos, que he perdido mi abundancia y que no tengo la capacidad de pedir ayuda. Estoy tratando de ser autosuficiente con las situaciones que me han tocado vivir y no le estoy contando a nadie lo que me está pasando y lejos de poder desahogarme, pues estoy demostrando una fachada que no corresponde a la realidad. Me siento atada de pies y manos porque fíjate cómo este nueve de espadas me habla de ti, que por las noches piensas mucho, pero que te sientes amordazada, te sientes atada, como que sientes que no encuentras qué es lo que tienes que hacer. Sientes que la vida te va dando, pero por poquitos y que cuando te va dando te quita de otras cosas y realmente, pues como que sientes como que todo está muy destruido. La carta de la torre de lo que me está hablando es que lo que está fallando en este momento es tu propia energía. Tienes que volver a balancear tu energía. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues recuperando la fe y recuperando la confianza en ti misma. Es difícil. Yo siempre, cuando me aparece esta carta en una lectura, yo siempre me solidarizo con el consultante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de qué es lo que está viviendo y le sale la torre, la persona está pasando por un momento verdaderamente tormentoso y verdaderamente negativo en su vida. Necesita un apapacho, pero necesita también sacar todo ese dolor, sacar toda esa presión que tiene por parte del entorno para poder desahogarse y para poder reconstruirse. Y yo siempre le digo a la gente, mira, tienes la torre, es importante que llores, que muerdas la almohada, que le pegues al colchón, que saques toda esa energía que está contenida y que te está bloqueando, pero no lo hagas más de una semana. Después de una semana, cuando tú ya lloraste, ya reclamaste, ya lloraste, ya le pegaste al colchón, ya hiciste todo lo que tú tendrías que hacer, el octavo día tú vas a entrar a bañarte, bueno, todos los días efectivamente te vas a bañar, pero ese día te vas a bañar y vas a tomar la decisión de dejar de quejarte, de dejar de llorar y de concentrarte en que las cosas van a estar bien de aquí en adelante. Y vas a obligarte a mostrar ante los demás una cara que en este momento no tienes, porque en este momento hay mucha preocupación. Fíjate, cuando yo veo esta línea, veo a una persona que se siente culpable atada de manos, que está destruida, que no piensa claramente y que para poder liberarse de esas ataduras necesita volver a confiar. Entonces, cuando tú llores todo lo que tengas que llorar, comenzará en ti otra actitud que empezará a traer cosas buenas a ti, pero te tienes que obligar. Al principio es una especie de representación, es una especie de actuación. Actúo ante los demás que estoy bien, que tengo confianza, que tengo fe, que todo va a salir bien y poco a poco lo voy creyendo, porque si en este momento pues los principios los tengo de cabeza, lo que significa que cualquier cosa que yo estoy queriendo hacer pues no me llega. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy receptiva, mi energía no está en buen momento. Yo te diría que adicional a esto, aquí yo creo que el bloqueo está en ti, pero si tu campo energético está bloqueado, yo lo que te aconsejaría es que si te dieras un baño con agua de sal de mar y que pisar el césped o el pasto húmedo en la mañana cuando está todavía el rocío descalza, pisa ese pasto y vas a ver cómo tu frecuencia energética va a comenzar a subir. La carta de la fuerza te dice, mira, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es entrenar a tu mente en positivo porque tú vas a tener un éxito, pero lo mismo te está bloqueando ahorita. Tu mente es muy poderosa, pero como tú te estás centrando en la pérdida más que en las soluciones pues se está potenciando la pérdida en lugar de la solución. Entonces, necesitas centrarte en la solución y no en el problema. Esto es lo que a mí me sale y yo confío en que esta lectura te será de utilidad. Vamos con la opción tercera y última. El ojo de tigre. Mira, saltó la rueda de la fortuna. y esa es la carta que vamos a dejar como carta ayer. El as de bastos, el dos de copas, el caballero de copas, el dos de espadas, el paje de espadas, el sol, el siete de copas, el caballero de bastos invertido, el tres de copas y la luna. En el fondo de la lectura tengo un rey de bastos. Mira, tú has venido a ver qué te está bloqueando. Yo aquí veo una lectura totalmente enfocada al plano emocional, pero cuando estamos hablando de la rueda de la fortuna, que es la carta que me está quedando como guía y la pregunta es qué me está bloqueando, yo te diría que la rueda de la fortuna tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con destino y tiene que ver con la divinidad. Así como yo te puedo decir que en muchas ocasiones lo que estamos viviendo depende de nosotros mismos, a mí me parece que en este caso es como si tú vinieras de un tiempo en el que pudo haber cosas muy buenas, pero como que ya el ciclo se terminó porque en esta vida las cosas nacen, crecen, se reproducen, llegan a su plenitud y luego comienza la decadencia. Así es todo en la vida, así es la carrera de los artistas, así son los canales de YouTube, así son las relaciones de pareja, así es una cuestión de emprendimiento económico. Empezamos, crecemos, llegamos a la plenitud y luego comienza la decadencia porque esto es ley de vida. Siempre, siempre, siempre se va a cumplir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú llegas abajo entonces tienes la posibilidad de volver a subir. Por lo tanto, el ciclo es infinito, el ciclo se va a estar repitiendo y todos lo vamos a vivir, todos, nadie se escapa de esta regla. Ahora, creo que tú estás atravesando por un momento en el que se está terminando un ciclo en tu vida y que ese ciclo pues seguramente era bueno y por eso ahorita tú estás pensando que estás bloqueada. No, lo que pasa es que es el final natural de un ciclo que te va a abrir las puertas para un comienzo. Creo que ahorita, te repito, el bloqueo tiene que ver con el amor, tú has venido aquí por el amor. Bueno, pues viene un nuevo comienzo, probablemente aparezca en tu vida una persona por destino, una persona que te va a hacer que te confundas un poco porque tú seguramente tú estás aferrada a una situación del pasado, sin embargo, estará llegando alguien nuevo a tu vida. Creo que vas a estar como que poniendo mucha atención, observando que finalmente al tener la carta del sol como carta central, pues yo creo que el universo te va a poner cosas buenas que te van a hacer sonreír de nuevo, va a haber opciones en tu vida. Lo único que te dice esta lectura es que tengas paciencia porque la rueda de la fortuna nos dice que esto también va a pasar, pero el caballero de bastos lo que nos está diciendo es que trates de ver si aquello que quieres o si aquello que deseas verdaderamente lo quieres. Esa fue una frase que yo escuché ayer en un programa de emprendedores con una persona que es muy importante y decía en mis cursos yo trato de que las personas descubran si aquello que desean verdaderamente lo quieren porque no siempre aquello que deseamos lo queremos, a veces lo deseamos únicamente por capricho. Este caballero de bastos en una posición invertida lo que te está diciendo es que trates de que aquello que llegue a tu vida pues lo valores porque esto tiene muchas veces que ver con no valorar lo que tenemos. Para ti viene un tiempo de celebración pero para que ese tiempo de celebración se dé primero tienes que pasar por la oscuridad a la que hace referencia la luna porque te repito estás en un periodo de cierre de ciclos pero para ti viene algo nuevo más adelante. Tierras con el rey de bastos que me habla de un tiempo de creatividad pero para llegar a esa creatividad primero tienes que pasar por esta etapa que yo sé que no es agradable para ti pero que es necesario que tú la vivas muchísimas gracias te recuerdo que nada más hasta hoy a las 12 de la noche puedes acceder a una lectura presencial agendada es decir no es urgente tienes que esperar 8 días hábiles para que te pueda ver a través de una cita en tiempo real entre 5 y 8 días hábiles dicho lo anterior bueno pues me despido de ti muchísimas gracias y aquí está mi número de contacto de ti para que Gracias.